...con asistencia legal. Hemos dispuesto de asesoramiento legal a ellos, a los jóvenes, para que puedan ser asistidos de manera inmediata ante esta amenaza y el procesamiento que se les está haciendo. Decirle a este gobierno que toda la actitud que está realizando en función de nuestro pueblo va a tener sus consecuencias. Nosotros no vamos a dejar sola a nuestra gente. Santa Cruz se debe respetar y eso lo debe dejar claro el gobierno para que no pueda volver a suceder lo que ayer tristemente hemos vivido los cruceños. No vamos a permitir que el gobierno siga amedrentando a nuestro pueblo ni lo siga persiguiendo. Y para conocer la situación de estos dos jóvenes que fueron en su momento arrestados por retirar la huipala de un estandarte de la plaza principal, nos vamos con Iván Najaya. Adelante con su informe, Iván. Buenas tardes. Nos encontramos con el abogado Juan Carlos Justiniano, de estos jóvenes que fueron detenidos por la policía. ¿Quién nos va a actualizar la información? Doctor, usted nos informa. ¿Dónde se encuentran en este momento estos jóvenes que fueron detenidos por la policía? En su casa, ¿no? En su casa. ¿Qué más le puedo decir? O sea, están uno con su esposa y sus hijos y trabajando obviamente en lo que él sabe hacer, que él es taxista, y el otro en su trabajo diario, ¿no? ¿Cuándo fueron liberados ellos? El día de ayer a las diez y media de la mañana. El día de ayer los liberaron. ¿Qué se va a hacer ahora legalmente si es que hubo un procedimiento ilegal o irregularidades en su aprehensión o detención de ellos? Bueno, cuando se los aprende, pues había una orden, ¿no?, para que puedan entrar al domicilio. Y aparte de eso, el joven, mi cliente, les dio permiso a los oficiales de que entraran a mirar a su domicilio, ¿no? O sea, les dijo que pasen. No hubo ningún tipo de abuso. Ellos entraron y obviamente pillaron el trofeo, ¿no? Los pillaron el trofeo junto a la pared, porque así lo tenía, bien dobladito y junto a la pared. Y bueno, los pillaron ahí el trofeo, que era la huipala, ¿no? Su trofeo de ellos, de lo que hicieron de bajarla del mástil ahí en la plaza. ¿Qué dicen sus defendidos en relación? ¿Por qué lo hicieron? La verdad que ellos lo que estaban buscando, lo mismo que buscaron estos dos muchachos, que una vez se vistieron de talibanes y subieron a un micro y dijeron que iba a explotar el micro y la gente salió corriendo y casi matan a una mujer embarazada. Y después lo viralizaron en las redes para tener más writing. No sé, pues, lo que buscarán los jóvenes hoy por hoy, ¿no? En realidad fue un acto de muchachada, como yo lo he llamado en todos los medios de comunicación, que los llevó a estar detenidos, ¿no? Más de eso no ha sucedido otro suceso. Mi sorpresa sí ha sido leer en el deber, ¿no? Una noticia bien fuerte donde manifiestan de que ellos fueron trasladados a la paz. Y yo no estoy de acuerdo en la desinformación, pues, ¿no? Le he sugerido a mis clientes, ya dependerá de ellos iniciarle una acción al deber, ¿no? Por este extremo, ¿no? Por este extremo de haber desinformado a la población. Más allá de eso, ¿alguna acción legal contra la prevención de estas personas se hará o ya con la liberación es todo? No, no, lo que pasa es que uno siempre pone en la balanza las situaciones, ¿no? Los han aprendido, es correcto, pero más allá de eso, hemos visto la objetividad con que ha actuado el Ministerio Público y la Policía, ¿no? En este caso, yo felicito al director de la PSC por ese actuar apegado a Norma, como también a la doctora Justiniano, por ese actuar apegado a Norma. Y, obviamente, hay que felicitar a los que están arriba de ellos, ¿no? Porque se nota que no ha habido ninguna orden de... Ninguna orden de lo que se está vociferando en las redes y en algunos medios de prensa, ¿no? A través de las entrevistas que se hacen, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Completan la información en relación a estos dos jóvenes que en primera instancia fueron detenidos por la policía, pero ya fueron liberados.